Los cuales, que aún siguen siendo críticos, por parte de algunos ciudadanos que nos perdió un municipio porque no debe ninguna continuidad, por ejemplo, en la calle de la iglesia. Hemos hablado con el alcalde en conjunto de personas personales y él siempre nos ha planteado lo que... y escuchando a los que no hacen los ciudadanos, que para dar el conflicto a aquel directorio que vivía hasta la mañana en los hospitales con la Torre de Uribe, haya comenzado la compra de los precios de los clientes que se deben comprar para poder darle cumplimiento a la iglesia. Yo les quisiera informar al respecto cómo va esa respuesta, porque es importante para que no se buscan su respuesta, porque no se parte de lograr un plan de dignidad o tener un municipio más que todo del occidente a oriente. Algo que quiero que vamos a plantearles a ustedes, le pongo para que eso, que sea el proceso para el que quiera el mensaje, es que yo siempre he dicho que tanto los deberes que ellos tienen los musicarios, que están librados, o que estén en propiedad, o que estén en posibilidad, o que estén en posibilidades en posibilidad, o que estén en posibilidades en posibilidades. Y no es problema de esta administración, viene de otras administraciones. y porque les puse la expresión que no traen a Jesús, donde vienen a las mujeres en posibilidades de los patrocinados menos de la representación secretaria, y son los últimos a quienes se les paga. Aún tienen que representar un forma de actividad para justificar, pero es que se han representado por uno de los patrocinados, que hay funcionarios que son presentados como interventores, o la función de contratación de la secretaria. Entonces ya van a seleccionar nuevos textos, que están en posibilidades en forma de actividad.